Máximo Padilla Señor Presidente, preste la atención a esto que está sucediendo con la transportación de algunos recursos que dominicanos con mucho sacrificio, con mucho trabajo, le envían a sus familiares al país. Es verdad que hay que proteger a los empresarios dominicanos, pero el abuso de los empresarios dominicanos no lo podemos también aplaudir, limitándole el derecho a los dominicanos a traer la mercancía que realmente necesitan sus familiares. No es posible que aquí, por ejemplo, se esté vendiendo un plasma a 1.200 y a 1.300, a 3.000, 4.000, 5.000 pesos y usted lo puede conseguir allí en 30 dólares. Y el que se lo venden aquí a veces es debildeado. No hay garantía. No hay garantía de nada. No hay garantía. Y no es posible que se limite a un dominicano por cinco libras de arroz y dos potes de aceite. Además, vuelvo a decirle al presidente de la república el llamado que no le prohíba a los dominicanos que vivimos fuera que le mande a sus familiares sus ayudas. Exactamente. Eso es inaceptable. Y no es verdad que el presidente sabe eso. No es verdad. Pero también el director de aduana, que yo entiendo que es un hombre sensible, que cambie de actitud y busque la manera de darle una salida a esta problemática. Señores, como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere. Y de verdad que papá Dios va a querer. Salud. Mucha salud. Mucha salud.